¿Qué tal Beatriz? Jorge, Ricardo, abrazo para los tres. Creo que hubo una pelea en la cual la vi 115-113 a favor de Vivol, Dimitri Vivol, boxeando bien, tirando muy buenas combinaciones. Creo que a Betereviev le hizo falta presionar, así como lo hizo en los primeros episodios. Yo lo vi ganando a Vivol los primeros cuatro rounds y después como que le bajó la condición física, tenía que estar muy bien preparado para aguantar ese mismo ritmo, lo cual le permitió a Betereviev ganar algunos episodios, pero yo la vi 115-113 para Vivol. Ricardo, creo que, perdón Beatriz, se va la pelea franca, Ricardo, puede haber sido noqueado. Yo creo que era la estrategia que tuvo que haber iniciado Vivol, el boxeo como lo estuvo usando. Creo que le faltó sostener un poquito el ritmo, le faltó tirar más golpes, no dejar pausas en algunos episodios, porque vimos rounds que no tiraba golpes, vimos rounds que nada más se movía y ahí nos aprovechaba Vivol, perdón, Betereviev. Yo a Betereviev le vi ganar el round 5-6 y le vi ganar el 10-11-12. Yo creo que por eso lo tengo 115-113. Entonces creo que fue una pelea en la cual yo vi dominar a Vivol con el boxeo, con las combinaciones, pero en algunos momentos dejaba muchos espacios de tirar golpes, compañeros, y yo creo que eso fue un factor que los jueces lo vieron ganar a Betereviev. Pero fue una pelea cerrada, una pelea como lo estamos viendo, las puntuaciones de los jueces, 114-114, 115-113 y 116-112 para Betereviev. Pero yo creo que algunos han de tener una decisión diferente y yo creo que en ese sentido yo la tenía 115-113 para Vivol. Y bueno, es un deporte en el cual pudo haber ganado Betereviev o Vivol, pero en ese momento pudimos ganar a Betereviev. Bueno, yo creo que es una decisión la cual se puede aceptar una pelea cerrada. ¿Por qué? Porque Vivol se dejó ganar algunos episodios. Yo creo que ahorita una revancha. A mí en lo particular me gustaría una revancha porque yo vi ganar a Vivol. Creo que hizo el boxeo que tenía que hacer, el boxeo que lo habíamos dicho, manejar la distancia, manejar los pasos laterales, manejar el cuadrátiro, tirar combinaciones de tres, cuatro golpes, así como lo estuvo haciendo. Yo creo que, como les digo, compañeros, mantener el ritmo a ese nivel, yo creo que, y todos los rounds, es difícil para Vivol. Y en algunos episodios se paró y percambiar golpe donde Betereviev sacó la mejor parte y creo que fue una pelea cerrada a mi punto de vista. Yo lo vi ganar a Vivol 115-113, pero bueno, es de apreciación. Y yo creo que aquí, Beatriz, Jorge, Ricardo, hay que preguntarle a los aficionados cómo vieron la pelea. ¿Qué le faltó, Juan Manuel? Beatriz, no creo que haya sido eso. Yo vi bien a Vivol, vi boxeándolo, vi tirando combinaciones. Yo creo que el factor condición física fue importante. ¿Por qué? Porque no puede sostener el mismo ritmo que estuvo haciendo. Mira, yo lo vi los primeros cuatro rounds ganando, ganando bien, porque usó las combinaciones, usó el cuadrátiro, usó la distancia que le convenía a Vivol, la distancia y los golpes de 4-5, y empezó muy bien. Y yo creo que el quinto, el sexto, se lo vi ganar a Betereviev. Y después, otra vez, viene el 7-8-9 para Vivol. Y ya 10, 11 y 12, precisamente, yo no soy juez, pero lo vi ganar a Betereviev. Y creo que eso fue un factor importante. Los rounds del campeonato también son importantes. Algún juez tuvo algún round de la mitad de la pelada para Betereviev. Yo creo que fue lo que marcó diferencia. Pero bueno, al final de cuentas, como estamos comentando, es un deporte de apreciación. Un empate no hubiera sido, les cabría la edad como el juez español que la dio 114, 114. Pero bueno, a mí, en lo personal, me deja algunas duditas. Pero bueno, yo creo que es importante una revancha. Una revancha porque yo creo que las peladas se ganan con la inteligencia también. Hay que ver qué tipo de pelada les gusta a los jueces, compañeros. Hay muchos jueces que les gusta la pelada de agresión, de estar buscando la agredida al rival, de estar buscando la pelada. Y algunos episodios se la pudo haber dado a Betereviev. Hay otros jueces que les gusta la técnica, las combinaciones, el estarse moviendo a lo que hizo Vibol. Pero yo creo que aquí lo más importante hay que ver. Una pelada cerrada, una pelada que creo, pienso, que Vibol dejó que le robaran algunos episodios porque no puede sostener el mismo ritmo 12 rounds, compañeros. Pero primero hay que verlo. Hay que ver ahorita qué es lo que viene en la revancha. Si es que se va a dar. Yo creo que alguna cláusula ahí de revancha por parte de ambos peleadores. Ahora hay que ver qué es lo que viene Vibol y Betereviev. Si Vibol quiere pelear con Benavides, yo creo que en ese sentido Benavides va por un campeonato. Al no ser campeón Vibol, vamos a ver si le interesa a Benavides. Pero yo creo que será una muy buena pelea en el cual sería darle oportunidad a Benavides. Hay que recordar que Benavides le ganó a Bosch Vick. Y eso fue una pelea buena, una pelea de algún momento buena para los aficionados. Pero hay que ver ahora. Lo primero ahorita, Beatriz, compañeros, a ver qué decide Vibol. Si va a querer una revancha en contra de Betereviev o pelea con Benavides. O Benavides va por el campeonato indiscutido que tiene Betereviev en este momento. Hay que ver qué es lo que se mueve en la baraja porque yo creo que va a estar interesante la división. Importante. Si se da la revancha será muy bueno, pero si Vibol le daba la pelea con Benavides tal vez será muy buena. Pero yo creo que Benavides, en ese sentido, él va a buscar los campeonatos de Betereviev. Hay que ver, Beatriz. Aquí la cuestión otra vez importante. ¿Qué decisión viene después de la pelada cerrada? ¿Qué decisión viene? Que mucha gente ha de pensar que ganó Vibol y que mucha gente también ha de pensar que pudo haber sido un empate. Y lógicamente, así como se vio en la pelea de Betereviev, el truco del peleador ruso también de Betereviev, creo que ahorita hay que esperar. Pero no hay que olvidar, compañeros, que el que está formado ahí es Benavides. Benavides es el campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo. Hay que ver qué le ordenan. Si es que le ordenan también su defensa a Betereviev. A Betereviev su defensa obligatoria, que es el campeón interino. Entonces hay que esperar. Hay que esperar qué es lo que viene. Hay que esperar también. Si la cuestión de Betereviev, si Betereviev quiere pelear con el Canelo, pues hay que verlo. Pero aquí vamos a ver cómo se desprenden las cosas. Sería importante saber, compañeros, qué decisión se toma. Si Volk tiene la revancha, si la van a hacer los promotores o qué es lo que viene para ambos peleadores. Pero yo creo que ahí se empieza a mover la baraja, se empieza a mover bien. Y hay que esperar, porque también hay que recordar que Benavides, como les digo, es el campeón interino y por qué no decir el campeón directo de Betereviev. El retador directo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.